Hola, buen día. Es un placer para mí que me hagáis esta entrevista. Y me comentaban que hablará sobre el obelisco que César Augusto, el alcalde de Crevillente, que es un gran conocedor y amante de la cultura egipcia, me comentó su deseo de realizar un obelisco. Yo le pregunté en qué material tenía previsto realizarlo y él me dijo que en principio, pues, de piedra, de mármol y demás. Y yo al comentármelo, siendo del obelisco un homenaje al sol, que por parte de los egipcios, que tenían el concepto de que el cielo era una mar y el sol era un barco, las pirámides fueron realizadas como homenaje a la estrella solar. Y en este caso yo le dije o le comenté a César la posibilidad de realizarlo en cristal azul para, simultáneamente, que es un homenaje al sol, al mismo tiempo, realizamos un homenaje al agua, que es el color del agua y de las nubes y demás. Y entonces hicimos esta pieza que lleva cuatro bajos relieves con temáticas del pueblo, referentes al pueblo. Por una parte está lo que es el ayuntamiento, el escudo del ayuntamiento. En la parte opuesta, en la cara norte, tenemos el escudo de la Asociación de Moros y Cristianos. En la parte este tenemos un homenaje a la música, que es una parte muy importante de la cultura de crevillente, tanto por las bandas como por los coros. Y por último tenemos en otra parte la cofradía de Semana Santa, con otro bajo relieve en granito dedicado a esta temática. ¡Gracias!